hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review esta vez sobre uno de mis transformers y ahora en esta ocasión les traigo el vídeo review de lio breaker de transformer cybertron y bueno dejo un lado a la cámara y vamos a empezar bueno aquí pueden ver a esta hermosa figura de la línea transformer cybertron a lio breaker como sabemos como podemos ver su modo bestia es exactamente el idéntico al diseño de la serie animada como podemos ver es un león color café que obviamente es un color adecuado para un león normal recordemos que en la serie animada lio breaker empieza llamándose overhaul y en el momento en que es atacado por scourge en un capítulo y queda herido este escanea la forma de un león y se convierte de esta forma en lio breaker y bueno aquí pueden verlo como pueden ver yo ya le dije de color café podemos ver que es podemos ver que la melena por ejemplo es un la a ver voy a ser un poco grande la toma la melena de color café oscuro podemos ver que hay color café aquí también en la cola en esta parte podemos ver hay una incrustación de color verde ahí de aquí y aquí más incrustaciones de color verde podemos ver también aquí lo mismo podemos ver que aquí estas partes de las partes de arriba de la de la pata son de color negro podemos ver también que podemos ver también que sus ojos son de color rojo también ahí se puede ver un símbolo autobot muy muy linda esta figura además podemos ver que acá en la cabeza tiene una tecla que si la apretamos que si nosotros la accionamos permiso si la accionamos si accionamos esta tecla podemos ver que emite un rugir de un rugir de león además la habilidad cyber llave que tiene es que si se introducimos la ciber llave y libera la libera unas garras en cada uno de sus de su pata delanteras allí ahí podemos ver sus dos garras y ahora un comparativo antes de empezar podemos ver aquí aquí lo tenemos junto al lado de snart también de la serie cybertron podemos ver que son un poco un poco un poco es un poco chico snart de liobreaker aunque casi tienen las mismas dimensiones y el mismo tamaño como ustedes pueden apreciar ya bueno ahora pasaremos a la transformación bueno lo primero lo primero que debemos hacer es retirar su cola que se supone que es su látigo ahora los las patas delanteras se convierten en sus piernas sacamos los pies luego los talones o soportes así ahora si me disculpan voy a poner una esta caja encima para tener mejor enfoque ahora abrimos estos paneles de acá ahora las patas delanteras son sus brazos ahí ahora abrimos la parte de la melena que nos revela su cabeza ahí ahí quedó mejor ahí ponemos ahora ponemos su látigo en cualquiera de sus manos yo prefiero la mano derecha en todo caso permiso y ahí está amigos y amigas liobreaker diobreaker de transformers cybertron clase voyager total y absolutamente transformado a su modo robot ahí pueden verlo como pueden ver claramente es un voyager podemos ver vamos a hacer un acercamiento a su cara ahí exactamente igual al diseño de su de su contraparte de la serie y ahora vamos a hacer unos comparativos por ejemplo aquí lo tengo junto a otros 12 clase voyager aquí una doble comparación entre ratchet de la película 2007 y greenblock de age of extinction podemos ver que son son iguales en tamaño los tres como ustedes pueden apreciar exactamente iguales de tamaño las tres figuras y ahora un comparativo esta vez con una figura de menor estatura aquí con backstop también de la serie cybertron podemos ver que son exactamente de diferente tamaño este es clase scout y este clase voyager son exactamente muy distintos en 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 estatura bueno para recomendar esta figura si alguien desea comprarla pueden comprarla se la recomiendo a todos los fanáticos de transformers de la trilogía de unicron y también se lo recomiendo a los a los que les gustan los transformers animales bueno en todo caso los transformers animales a mí me gustan es mi segundo modo de transformación favorito de transformer después de los que son vehículos y bueno así que recomendable 100% para todos los fanáticos de los transformers así que comprenla en cualquier tienda o en el persa bio bio de hecho este no lo compré en el persa bio bio sino que lo compré en una en una juguetería especializada en juguetes de anime que está en el centro de santiago y bueno ya todos saben 100% recomendable bueno con esto me despido ya no tengo nada más que decir para despedirme les quiero decir que esta figura tiene combinación con Optimus Prime de Cybertron así que muy pronto les mostraré un video de cómo se combinan y y bueno acuérdense de puntuar de de hacer clic bueno acuérdense de hacer clic en me gusta de comentar y de suscribirse a mi canal soy TFCO yo TF1 adiós hasta el próximo video chao camifuera